Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! Gracias por ver el video 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 Y siguen llegando familia De Carlita Más y más familia Qué hace? ¡Gracias! Que tu saberes es abundada, tu hebreo su vida inconforada. A ti a Jesús, las tribus, las tribus del Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. la gracia y la paz del Padre de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes nos unimos a la acción de gracias por sus 15 años de carla ciclar y conciliar y le pedimos al Señor que la siga refuciendo que la siga fortaleciendo en la fe y que le ayude a cumplir todos sus proyectos a mi lado de todas sus vidas y puestos todos en la presencia de Dios y damos el perdón de todo corazón yo confieso ante Dios Todopoderoso y a mis seres hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra, obra y oficina por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso rezo a Santa María siempre virgen, a los ángeles a los santos y a ustedes hermanos que encarceran por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor ten piedad Señor ten piedad Cristo ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad por eso Padre celestial que nos ha dado que nos ha dado a Santa María de Guadalupe como madre y causa de nuestra alegría concédenos amarla y venerarla como verdaderos hijos suyos y así poder recibir los bienes de la fe que nos invitas a desgracia por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo a la humildad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos Amén y con ellos una enorme amigalada muchedumbre con grandes rebaños de ovejas vacas y otros animales de la masa que habían sacado de Egipto conocieron piezas de pan ácido no fermentado pues los ejidios al arrojarlos del país no les dieron tiempo de dejar fermentar la masa ni de tomar provisiones para el camino los hijos de Israel estuvieron en Egipto cuatrocientos treinta años el mismo día que se cumplían los cuatrocientos treinta años salió el Señor para sacarlos de Egipto por eso esta noche será noche de vela en honor del Señor para todos los hijos de Israel de generación en generación palabra de Dios que alabamos del saldo responsorial demos gracias al Señor porque Él es bueno demos gracias al Señor porque Él es bueno Él Él se acordó de nosotros en nuestra humillación y nos libró de nuestros enemigos demos gracias al Señor porque Él es bueno demos gracias al que hirió a los primogénitos egipcios y sacó a Israel de aquel país y con mano poderosa contra su excedido todos demos gracias al Señor porque Él es bueno demos gracias al que Dios partió el mar rojo condujo a Israel entre las aguas y arrojó en el mar rojo al barabón y a su ejército demos gracias al Señor porque Él es bueno de fiel Aleluya 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 Dios ha reconciliado consigo al mundo por medio de Cristo y nos ha encomendado a nosotros el mensaje de la reconciliación Aleluya 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 El Señor esté con ustedes y con su excedido Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo Gloria al Señor En aquel tiempo los fariseos se compabularon contra Jesús para acabar con Él al saberlo Jesús Jesús se retiró de allí muchos los hirieron y Él curó a todos los enfermos y les mandó elérgicamente que no lo publicaran para que se cumplieran las palabras del profeta Isaías en el puesto y espíritu para que haga guiar la justicia sobre las naciones no gritará ni clamará no hará oír su voz en las plazas ni apagará la mecha que aún humea hasta que haga triunfar la justicia sobre la tierra y en Él pondrá todas las naciones su esperanza sentado activo y que incluso nosotros lo seguimos conmemorando ya no como figuras sino como una realidad para celebrar cada día en la Eucaristía estamos celebrando precisamente este acontecimiento del pueblo de Israel que es lo que tenemos nosotros que aprender de aquí que hay guías en los cuales son importantes para nosotros personalmente y algunos incluso para la familia por eso el día de hoy 15 años después es un papá trae a su hija como acción de gracias y ya sin clave pues ella misma también le da gracias a Dios por el don de la existencia y ella le alegra ya por el don de la vida estos 15 años que son una bendición para ella pues es justo y necesario ser agradecidos y seguramente para los papás pues es un día que recuerdan por cariño la llegada de una hija a la familia y con mucho más cariño pues estos 15 años de los cuales han estado a su lado acompañándola la han visto crecer y la van viendo convertirse en una mujer y en una mujer que tiene que responderle a Dios con esa misma entrega y con esa misma esperanza por eso el día de nuestro nacimiento pues se vuelve un motivo para todos nosotros para darle gracias a Dios y ese motivo tiene que ser algo este privado al mismo tiempo que es público pues invitamos a todos a todos a la fiesta pero hay algo en la secrecía de cada uno de nosotros donde a veces ni siquiera las palabras son capaces de expresar esa alegría o ese sentimiento que nos dan recordar algunos momentos de nuestra propia vida y es ahí donde podemos reencontrarnos con Dios sabiendo que todo lo que acontece incluso todos los anhelos de esta vida son nada comparados con lo que Dios nos prepara final de nuestra vida por eso no hay nada más importante en este mundo que alcanzar la salvación de nada nos serviría conquistar el mundo entero si al final nos perdemos todos por eso el día que le pedimos a Dios o que le damos a Dios gracias por la vida tenemos que pedir a Dios que nos ayude a utilizarla cada día mejor para alcanzar nuestra salvación que no desaprovechemos nuestra existencia para elevar todos los días una acción de gracia es una versión a nuestro Dios que no desaprovechemos ningún día para ir creciendo en alguna virtud para ir corrigiendo de perfecto nuestra vida o para ir viviendo incluso de nuestra propia vida aquellos pecados y aquellas tibiezas con las cuales a lo largo de la vida se van convirtiendo nosotros en verdaderos obstáculos tanto para acercarnos como familia como para acercarnos a Dios pues que el día de que Dios nos permite venir por toda la alegría del mundo esa misma alegría nos sirva para acercarnos más y más a nuestro Dios y para que ustedes también vivan más su entorno familiar y que su familia la vean enriquecida con los amigos que se acercan con todos aquellos que de buena voluntad nos acompañan ahora en un día de fiesta y nos acompañarán también en los momentos de dificultades porque para eso somos amigos y para eso la familia sigamos pidiendo unos por otros sigamos pidiendo los uclarios y sigamos pidiendo por todos los jóvenes y jovencitas para que sigan unidos con su familia y no pierdan los valores los principios cristianos que nos han dejado nuestros padres y que nos van a servir de vacuna en este tiempo tan difícil donde pareciera que la vida fácil es la más cómoda y la más rápida y sin embargo nos lleva a la restricción que la Virgen de Guadalupe interceda con nosotros y nos siga con cariño bendito y el mal bendito serás por siempre Señor bendito serás Señor por este mal que nos diste fruto de la tierra y del trabajo de los hombres que representamos el vino y el pan bendito serás por siempre Señor bendito serás Señor bendito tu Dios bendito bendito y el Dios bendito Dios bendito y el serás por siempre Señor bendito gloriano orar hermanos para que este sacrificio mío y ustedes se haga la fe mi nos ayude a presentar estos dones y así se conviertan para nuestro bien en comida y bebida de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación. Date gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en Santa María de Guadalupe hemos visto y experimentado una madre llena de misericordia que tú has dado a tu pueblo. Ella, la madre compasiva, cuida de los discípulos de tu hijo. Ella, la madre llena de ternura, asiste, solicita a todo aquel que le invoca. Ella, la madre que nos defiende, nos sostiene en nuestra debilidad. Ella, cumpliendo el encargo de tu hijo, vela por nosotros en todo momento. Por él, adora los ángeles, tu majestad, alegres por siempre en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando tu alabanza. Dios, santo, santo es el Señor, gozada en las alturas. Bendito es el que viene, el nombre es el Señor. Dios, bendito es el Señor, bendito es el que viene, el nombre es el Señor. Santo eres de verdad, Señor, fuente de toda santidad. Nos ponemos de voz. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la erupción de su Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó paz. Dando de gracia a los partidos y a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. De mismo modo acaba la cena con Juan Carlos, y dando de gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, sangre de la alianza nueva y eterna, que será tramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Arranístico y conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Gracias. Patetas de la muerte y resurrección de tu Hijo. Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos ha sentido de serpiente en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo concreja la unidad a cuando nos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia es venida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro hijo Eugenio Andrés, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévanla a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, abrítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, tu esposo San José, los apóstoles, y cuando vivieron en tu amistad a través de los ciegos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanza. Con él y quien eres, a ti Dios Padre impotente, en la unidad del Espíritu Santo, todos nosotros y toda gloria, como los siglos de los siglos. Amén. Vienes a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificados sean tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del pan. Víbranos de todos los mares, Señor, y concedenos la paz en nuestros días, para que ayudamos por tu misericordia, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Señor Jesucristo. Tú y yo eres el rey, el rey, el rey, el poder y la gloria, consigue en el Señor. Señor Jesucristo, bendice a tus apóstoles, la paz les dejo y paz les doy. No te jace en cuenta nuestros pecados, sino la fe de la iglesia. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con su Espíritu. Ordeno de Dios, que quita el secretario del pulso, ven y a la paz. Amén. 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 Estás presente en el Santísimo Sacramento del altar en el Santísimo Sacramento del altar te amamos con todo el corazón te desviamos de nuestro ser ya que ahora no hemos podido recibirte sacramentalmente ven al menos espiritualmente a nuestro corazón como ya tenemos recibido nos abrazamos y nos unimos a ti no permitas Señor que jamás nos separemos de ti en los cielos y en la tierra sea para siempre alabar y en los cielos y en la tierra sea para siempre alabar y en los cielos y en la tierra sea para siempre alabar y en los corazón amoroso de Jesús alabar oremos Padre nuestro que nos has alimentado con esta Eucaristía hace que si vamos con una conducta irresponsable y unidos a la Virgen María proclamemos su grandeza por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que en mi reina continúa la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos Amén el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todomoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo de sienta sobre ustedes Amén nos encomendamos a la Virgen María y nos encomendamos a sus flagges diciendo Madre, Madre, Madre tu Hijo y Espíritu Santo ven conmigo a todas partes y solo con carlos de ellos ya que nos proteges tanto como de la Madre haz que nos diga el Padre el Hijo y el Espíritu Santo Amén aglógicado al Señor con vuestra vida fue la herida en paz le damos gracias a Dios moderno aplauso muy fuerte a los planes gracias Fueron días y horas una larga espera con la emoción de que tú nacieras las quinceañeritas que siempre digo yo siempre quinceañeritas bien bonitas así ya salimos así que ya nos vamos a donde va a ser la comida tu papá no vino me decías y tus hermanos bueno, entonces estamos en vivo esperemos que sí estén viendo este enlace y bueno, ya salió Carla si Lale ¿qué son los chambelanes ellos? Daniela, pues bien serios ¿eh? bien asustado bien asustado bien asustado bien asustado bien asustado ¿se irán a tomar el tapozo aquí? o ¿cómo ven ustedes? ustedes digan ustedes deciden pues allá porque ahorita va a seguir una boda ya ah, ok, ok a ver bueno entonces ya nos vamos a la recepción y ahora los muñequitos ¿qué son ustedes de la quinceañera? ya párense no me sigan me van yo me voy haciendo para atrás allá mi amor ándale ¿qué son ustedes? ¿son primitas o qué son? ¿son primitas? ándale sobrinas ándale mire y bueno van llegando acá compadito se quedó gente que no pudo venir y claro pero bueno pues a lo mejor por motivos de fuerza mayor no pudieron venir pero se agradece también y le toca la responsabilidad a usted es muy grande el padrino yo vengo a representar a su papi qué bueno mire ¿cómo se llama el señor el papá de ella? Carlos Monsivay don Carlos Monsivay que está en está en los Estados Unidos Estados Unidos en el estado de aquí en Texas en Texas sí pero no puede le mandamos un saludo también estamos en vivo ahorita esperemos un compromiso más ándale claro que sí pues aquí está Carlita ya mira ándale pues bien bonita de quinceañera compadito ya listo ya estamos tío de la quinceañera también tío sí sí ándale que bueno padrino del video padrino del video sí sí claro gracias por tres pueblas y caballos gracias ya se les pegue sí no no pues muchas gracias por tres pueblas y caballos compadrito este ahora sí que bueno pues ya se dio el día después de un año así es un año y bueno bendito Dios Dios sabe por qué pasan las cosas y aquí estamos presentes ándale pues pues ahorita ya sigue ¿qué va a haber de comer compadre? ajá ahí los vemos por acá es muy clásico de repente ver que dan puré también puré de papa coditos y es diferente a la comida que está también allá es más de mole más asado y aquí es diferente más estilo también Estados Unidos aún más pegados de puerco por lo regular arroz y el puré de papa que de hambre da siempre su esposa oiga una de mis niñas por ahí oiga todos los que van a morar son sus niños sí estos dos son mis niñas dos niñas nada más tiene sí ajá ya saben que bueno tienen dos quinceañeras y luego dos bodas que no hablemos de eso no hablemos de eso ahorita pero bueno hay una foto una foto una foto ándale pues aquí está el padrino en el video mi compadito que bueno también tío de la quinceñera ahí está y acá estamos bueno ya llega la familia más familia aquí vamos a estar ya en esta iglesia que es ahora sí que nuestra señora de Guadalupe aquí lo que es en Francisco Villa de San Fernando Tamaulipas ándale pues está bien fresco ya nos vamos al salón aquí viene agarra tú aquí ya vamos al salón donde va a ser ahí lo seguimos ahí va Carlita ya lo que es en este carro mandamos saludos a su papá que no pudo venir que están allá en Texas a la familia que no pudo venir nos vamos de esta hermosa iglesia cuando lo tengan me dices aquí vamos aquí estamos ya San Fernando Tamaulipas elegido Francisco Villa aquí va a Carla a ver que no sé que le movís aquí que está al revés mi mamá así apágalo y vuelve a poner rápido apágalo y vuelve a poner a a a a a a a a ¡Gracias! Música Música Aquí vamos ya, ahora sí que lo que es Por la plaza principal, allá está Pancho Villa Mira nomás, allá están las letras, por ahí está grabamos Tantito Y vamos a el Pitedí Aquí, digo siempre Si no pita, no hay pitadera No hay fiesta de rancho, aquí está un elegido Francisco Villa De San Fernando, Tamaulipas Acá andamos Acá está sabroso el sol, muy sabroso Y ahí dice En la acción municipal de General Francisco Villa Aquí vamos, ahorita vamos para el salón De actos aquí De elegido, donde va a ser ahí la fiesta La comida Bien nomás, la plaza bien bonito aquí ya Lo que es la plaza de Francisco Villa La cafetería Saludos, adiós, adiós ¿Dónde está el café? Miren nomás Quería tomarte aquí la foto del cantador Ah, quiere tomarte la foto aquí, órale Vamos a tomar café y lo vamos al salón Ah, es cierto Cafetería Denny Miren 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 pues Y aquí, ¿por qué venimos aquí? Son familiares Ay, sí Cuidado 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 Se rompen Se rompen Están en la gloria Aquí, oiga Bien fresco Miren Ok, entonces aquí son familiares de... Sí ¿Quiénes son? ¿Ustedes tías? Sí Sí ¿Tías? Pues ya que la tiene aquí, a ver, ¿quién es la tía primera? ¿Usted? Ah, ya que ya A ver, empezamos con usted, ya que está aquí, hágase la foto también ¿Qué le quiere decir a su sobrina ya que la tiene aquí, mire, vino hasta la cafetería? Claro, pues le deseamos todo lo mejor en la vida, que todos sus deseos se cumplan y que Dios le dé mucha vida y salud y yo la queremos mucho Sí Andele, ¿cómo se llama usted? Estamos muy contentos que haya escogido Francisco Villa para venir a celebrar sus 15 años Andele, qué bueno Y pues, aquí nos esperamos en la cafetería Andele, pues, ¿cómo se llama usted, perdón? Rupita Yañas Andele, pues, y nos vamos con la otra tía, ¿quién es la otra tía? ¿Usted? Sí, pues muy contenta de tenerla aquí en la cafetería y bien orgullosa de ella, muchas felicidades Gracias Ahí está ¿Y la otra tía usted también es tía? Sí Sí A ver, bueno, pero usted hágase más para acá, más para acá Andele, ahí mero, ahí mero, ahí mero, ahí ahora sí que la tiene enfrente, pues, unas palabras, oiga Ay, pues, muchas felicidades, que Dios te bendiga siempre y sigas visitándonos después de esta fiesta, que no nos olvides Andele, pues, y aquí estamos en la cafetería, ¿cómo se llama? Véngase Vení, todas Vení, vamos a la foto, a la foto, véngase, véngase A ver, con todo el personal A todo el personal Andele, pues, Andele No se preocupen, ya salieron, estamos en el Face en vivo ahorita Sí Hay doscientas personas viéndolas ahorita Ah, bueno, sí, por acá Y la gente que es de San Fernando, también, entonces aquí es por acá, le mandamos saludos Gracias por seguir la página y... Y no más, eh Ahí van a estar de acá para fotos Sí, pues, anda chambeando, eso es lo bonito, trabajar Bueno, hoy salimos temprano Ah, sí Ay, pues Sí, con eso es el día, esto es el... Sí, sí, ok, pues, muchas gracias Vamos a cambiar el café por unos refrescos amargos, ¿verdad? Ay, pues Yo la bendiga mucho Ok, gracias, ándale Vamos a... Aguas, aguas con el destino, otra vez No, no se atoró No, no se atoró Bueno, nos vamos En tu frente con el rojo Cafetería, aquí enfrente de la plaza, eh También venden comida, ¿verdad? Sí Comida, sí, bueno, aquí estamos, cafetería de... ¡Yanita! ¡Jorge! ¡Jorge! ¡Yanita! ¡Jorge! Te salga el rato lo de la cafetería Exacto Cafetería de... Ay, disculpen el mover, es que no... El mío no quiso jalar y estoy con el otro Siento que no tiene mucho estabilizador El mío sí tiene un poquito más Y aquí los mezquites, hasta aquí los mezquites son diferentes, eh Como cada región, aquí estamos más cerca de la playa Y dice en general, Francisco Villa, y miren ahí están Ahí están, Pancho Villa En la mera plaza con su caballo negro Ay, Kiosco, muy bonito, está muy bien, este, felicidades a la gente por acá, mira, que está muy recortadito todo Está muy limpio, pero ahorita me metí ahí, hay un chancudal también Buenos chancudos Y aquí vamos a darle Y aquí vamos a darle Y aquí vamos a darle Hoy estamos en Tamaulipas, ahora estamos en Tula, y mañana estamos en Tula Y mañana estamos en Tula, y luego el lunes estamos en Buena Vista O en Tula, o a las casas, cuando estamos en Tula Porque esa es la bonita, estamos en Tula Están yendo de aquí para allá Y hemos dormido Ahí creo yo Casi no hemos dormido Y ahora ya andamos Medios cansados de los pies nomás Pero andamos a estar aquí Porque ustedes por allá Disfruten sobre todo en la familia De Carlita Carly Carly Carlas Islali Montiváis Que son sus dos papás por allá Estos papás no están allá Estos dientes y otros trastornos también Hay mucha familia que no pudo venir Y el saludo al viejón que estás en Tegas Esperemos que vea el video En la que vamos a grabar un martes de Puebla en vivo Este, yo así que para que tú te... Ya me imagino que es algo muy difícil también de pasar De que... De que... ¿Cómo se llama, no? No... No... Este... Pueden venir No pueden estar aquí presentes Pero bueno... Para grabar en detalle todo lo que va a ver Vamos para donde va a hacer la comida Y aquí vamos a ir ya al picadero Miren nomás Si vas fijo aquí 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 Ahí llegamos Cuando va a hacer el saludo Los accidentes Y aquí vas fijo aquí Si vas fijo aquí Que vas fijo aquí Estamos llegando Las mahuacatas Y hay mahuacatas y por acá Llegamos al lugar Donde va a ser la comida Ya nomás Ya está por allá también Donde va a ser el pueblo Un punto privilegio Va a estar tocando Pura música de guapango Hombre siento ahora Con este celular Que no tiene estabilidad Siento que se mueve mucho Llegamos Acá está Ahí llegamos Mira a ver si puede Sonriendo Eso Saludos a los padres Al papá De los hermanos Que no pudimos venir ¿Me decías como dices Que se llama tu papá Perdón ¿Tu papá? Carlos Manzibás Don Carlos Don Carlos Que está por allá en Texas Sí Andile pues ¿Y cuantos hermanos son en total? Dos hermanas Dos hermanas más Que están allá Sí Ah bueno Les mandamos saludos a ellas Y ya llegamos acá Va a estar calurosito Veis me hago la sombrita Sí Aquí se me rajo un poquito Porque se hace calor Vamos a entrar aquí Ah va a ser acá dentro Sí, es cierto Hola Felicidades Gracias Muchas felicidades hermosa Llegas a la edad de las elecciones ¿Los conoces verdad? Son los papás de él Mira si no nos conoces Ya nos conocemos Bendiciones, saludos Ay felicidades La quinceñerita Sí, qué bonita La quinceñerita chiquita Siempre es una quinceñerita chiquita Bueno saludando Familia Mira Mira Hace calor Hace calor Hace calor ¿Qué? 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 Hombre Que padre Se pusieron acá Casi hace aire Hace bastante calor ¿Verdad? Aquí es un lugarcito Más caluroso San Fernando Por acá ¿Son familiares? Sí ¿Andy qué son de tías? Ah, sí Sí Sí, Andil Lepez Y de este lado Mi compadrito ¿Qué son de la quinceñera? Sí, son tíos ¿Tíos también? Sí Andil Lepez Bueno, pues allá está La quinceñera ahorita Vamos a Andamos en vivo ¿Usted viene siendo De la familia Por parte de quién? De la mamá De la mamá Andil Lepez Y Manuel Saludos a don Carlos ¿Cómo es el papá de ella? Sí Juan El papá de la quinceñera Juan Ramírez ¿El papá de la quinceñera? A veces Se le fue el nombre Don Carlos No Bueno, el papá de Carla Que está en Texas Hoy así Hoy te voy a sacar los nombres ¿Don Carlos se llama Carlos? Ah, ahí está, sí Y ya me hizo dudar Oiga No le mandamos a la hasta Por allá Que no pudo venir Y mira qué va a hacer Pero anda Está bien calurosito aquí Yo decía ¿Por qué me toca tanto En la sierra Por allá Andar grabando Por mal y todo? Sí Si había la diferencia Y ya Nunca sudo casi Saludos, saludos ¿Qué ha habido? Saludos Saludos La quinceñera Buen tarde de conjunto privilegio Ya listos para el ratito Puro guapango Guapango Porque vamos a transmitir en vivo Para que la raza vea Quien es el conjunto privilegio A todo lo que da Kiko Saludos Saludos, saludos ¿De allá para acá o qué? Sí Aquí va llegando Saludos Si quieres aprovechar Puedes allá Y no Miren nomás Aquí va llegando Toda la comida Vamos a ver Ahí está Todos los guisos Aquí está Refrescos Cheve Refrescos Y más cheve Ahí ve Carre, comida ¿Qué es lo que tiene acá? A ver, enséñenmelos De este lado que hay Refrescos Mire, qué rico refresco Tiene helados Porque se hace calor Cheve Mira Mira, casi allá No toman mucho Toda más Este, ¿cómo se llama? Modelo Y acá Hasta la cerveza varía ¿Verdad? En todas partes Miren nomás Agua Ándale más Los refrescos ¿Esta que es comida? ¿Es comida esta? A ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué es lo que tiene? A ver ahí Tantito Nada más Para verlas ¿Qué les dije? El puré papa El puré papa Arroz Arroz Mi compadrito El padrino del video Es el asado Es el asado Sí, si quiere así Dejele para no Ya Asado Y bueno Pues es lo que va a ver Para que amarre ¿Qué les digo? Acá hace mucho el puré de papa ¿Verdad? Yo siento que porque Está más pegado a la frontera Sí Y si viene alguien de allá Es de altiplano Ah, che, ¿por qué puré de papa? Pero así se utiliza aquí Lo que es aquí Burbos Cruillas Siempre dan así Sí Pues bueno Aquí está Y acá a este lado Están compañeros ¿Ustedes qué viene siendo La quinceañera? Primo 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 ¿De aquí? Sí, de patria ¿Pero familia? Pues pura familia ¿Cómo se llama usted, don? Humberto Chapa ¿Y usted, don? Oscar Ferran ¿Dile, don Oscar? Ah, mira, acá están Hombre, acá están en la zona Había Ipira Porque estaban cerca del grupo ¿Verdad? Luego llegaron con la Con el Con la mesa Agarrar acá a la mesa Y bueno, ¿Ustedes también Son familia de Carlita? Sí, sí, sí De parte de Mamá o de papá Papá De papá Pues le mandamos Un saludo a don Carlos Que está en Texas Está por allá Le mandamos saludos Y pues bueno Aquí tienen también Hasta su abanico privado Todo bien VIP Y acá a este lado Ya ponen el conjunto privilegio Todo su equipo Ahorita por ahí Dijeron Oiga, ahí pa' que vea Dice, va a estar bien chingón El baile Porque está el conjunto privilegio ¿Eh? Yo no lo diga Ahí lo dijeron ¿Eh? Para que vean Ahí está Ah, por si tenían dudas Ahí está Ahí dice el nombre Ahí está Ahí estamos Andale Pues acá estamos Al ratito empieza el baile Mira, la espiral También lo hicieron Como para el tipano Allá Un espiral muy bonito Yo les llamo Como sombrillas Pues aquí estamos Va a haber piñata Mi compadre va a cantar Yo creo ahorita Va a haber piñata también Vamos a escuchar Va a haber piñata también ¿Sí? ¿Piñata? Sí Andale ¿Y mi compadrito te va a cantar? Sí Andale pues Claro que yeah ¿Cómo se llama usted compadrito? Comadrito Charro ¿Cómo se llama usted compadre? Víctor Almaraz Víctor Almaraz ¿De dónde mero compadre? De Vallehermoso, Tamaulipas Vallehermoso Andale pues Vamos a cantar Vamos a echar unas canciones Andale pues bueno ¿Y tiene página por ahí? Víctor Almaraz Víctor Almaraz Ahí lo buscan Y lo contratan Para que cante Para todo tipo de evento social Andale pues Música de puro mariachi Puro mariachi Así es Andale bueno Pues ahorita vamos a escuchar El compadrito Aquí andamos Mira nomás Vamos a grabarlo ahorita Y para que lo contraten Saludos a toda la gente De Vallehermoso Del Realito De Anáhuac Por ahí Este O Pau Tengo Anáhuac Por ahí anduvimos también Nosotros allí Echando Y en ese tiempo también Pues andaba de charro Porque también cantaba en ese tiempo Y aquí estamos abajo Este Nogal Nogal Este Ébano Ébano Yo dije Nogal Ya estoy bien traumado Con la sierra Miren nomás Bastantes Mabacatas Pues aquí estamos Dios los bendiga mucho Ando Bueno aquí hay un compadrito Porque nuestras tradiciones mexicanas Nunca deben morir Pues son las que nos identifican A nivel mundial Es por eso que hoy Traemos ante ustedes A la nueva promesa De la canción ranchera Que nos deleitará Exponiendo con su voz La vida Melodías inéditas No es el padre No es el padre Y éxitos que han hecho historia Te tequilitas nomás Señoras y señores Público en general Queda con ustedes Víctor Almaraz Víctor Almaraz Mi compadrito de Vallehermoso Tamaulipas Talento 100% Tamaulipas Come nomás Ahorita ha empezado Hoy nomás Vamos con esos temas Muy buenas tardes Me dijeron que ya no piensas jamás en mí Yo que te he querido como jamás he querido siempre No sé qué ha pasado Vivo enamorado Pero no de muerte Ojo por ojo vida Diente por diente amor Así que está estelada en mar Cuando alguien quiere Una aleación Ojo por ojo vida Diente por diente amor Pero recuerdo un poco Que el que realó Y morrié mejor Antes me jurabas Que nada más A mí me querías Antes me decías Que en este mundo Era solo yo Y ya ves qué pasa Cuando alguien quiere Vivir dos vidas Como dice el dicho El que mucho abarca Ojo ha de apretar Ojo por ojo vida Diente por diente amor Así contesta el alma Cuando alguien quiere Jugar traición Ojo por ojo vida Diente por diente amor Pero recuerdo un poco Que el que real último Ríe mejor Ojo por ojo vida Diente por diente amor Así contesta el alma Cuando alguien quiere Jugar traición Ojo por ojo vida Diente por diente amor Pero recuerdo un poco Muy peluraza Y pues bueno Nosotros apenas vamos empezando Y vamos a ir agarrando ánimo poco a poco Así que si se sabe alguna De las canciones que Les voy a interpretar La cantan conmigo ¿Sale? Viene la siguiente canción por favor Música de mariachi Desde Vallermudo Tamaulipas Canto al pie de tu ventana Pa' que sepas que te quiero Tú a mí no me quieres nada Pero yo por ti me muero Dicen que ando muy errado Que despierte de mis sueños Pero se han equivocado Porque yo he de ser tu dueño ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré Y olvidarte no puedo ¡Qué bonito nomás! ¡No te olvido! Y todos cantando, todos cantando, todos cantando ¡Qué bonito nomás! Desde Vallermudo, Tamaulipas ¡Sí, señor! Aplausos por favor para motivarla Saludos al papá Dicen que pa' conseguirte Necesito una fortuna Que debo bajar del cielo Las estrellas y la luna Yo no bajaré la luna Ni las estrellas tampoco Y aunque no tenga fortuna Me querrás poquito a poco ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré ¡Todos, todos! Y olvidarte no puedo ¡Eso! ¡Ojupa! ¡Sí, señor! ¡Qué bonito es lo bonito! Teníamos mucho que escuchábamos Un cantante, Candidera Muy contento que estamos escuchando por acá en San Juan Yo sé que hay muchas mujeres Y que sobra quien me quiera Pero ninguna me importa Solo pienso en ti, morena Mi corazón te ha escogido Y llorar no quiero verlo Que el pobre mucho ha sufrido Y ahora tienes que quererlo ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré Y olvidarte no puedo ¡Eso! Muchísimas gracias Muy amables Que los aplausos sean para todos ustedes Que son los que ponen el ambiente El ambiente en este bonito festejo Dile pues Adiós, adiós, adiós Antes de continuar con la siguiente canción Esta canción va dedicada Con un hermoso cariño Para toda la gente aquí presente Y en especial Para la festejada De esta tarde Esperando Y sea de tu agrado Dice ¡Oh, no más! ¿Se lo sabe? ¡Que sirvan el tequila de una vez! Saludos a las hermanas de Carrita Que están por allá en Estados Unidos Que no pudieron venir Queremos que estén viendo este video Esa transmisión a su papá también Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios ha mandado A ser destinado No más Para mí Para mí Precioso regalo Precioso regalo Del cielo ha llegado y que me ha colmado de dicha y amor Hermoso cariño, hermoso cariño Ya estoy como un niño, con nuevos juguetes contentos y felices No puedo evitarlo, y quiero evitarlo Hermoso cariño, que Dios ha mandado nomás para mí Hermoso cariño, hermoso cariño Ya estoy como un niño, con nuevos juguetes contentos y felices No puedo evitarlo, y quiero gritarlo Hermoso cariño, que Dios ha mandado nomás para mí Ahora que te vas, te quiero decir Que te vaya bien, que te vaya mal Que allá donde estés tengas buena suerte Para no fallar, yo voy a rezar Ya pedí por ti, yo voy a explorar Pa' que seas feliz, pa' que no regreses Ahora que te vas, mira como estoy Quiero para ti, quiero para ti Quiero para ti, como lo mejor de lo que te doy Como veinte veces Y yo estoy así Pido para ti, pido para ti Que seas muy feliz, mucho muy feliz Pero muy feliz, pues te lo mereces Y yo soy así Pido para ti, que seas muy feliz Pero muy feliz, mucho muy feliz Pa' que no regreses Ahora que te vas, te quiero decir Que te vaya bien, que te vaya mal Que allá donde estés, tengas buena suerte Para no fallar, yo voy a rezar Y a pedir por ti, yo voy a explorar Pa' que seas feliz, pa' que no regreses Ahora que te vas, mira como estoy Quiero para ti, como lo mejor de lo que te doy Como veinte veces Y yo estoy así Pido para ti, que seas muy feliz Mucho muy feliz, pero muy feliz Pues te lo mereces Y yo soy así Pido para ti, que seas muy feliz Pero muy feliz, mucho muy feliz Pa' que no regreses Pa' que no regreses Pa' que no regreses Pa' que no regreses ¿Pero? Droga Ven, pues ya está la comida Provecho, provecho, provecho A mi compadre no le gusta Ya se acabó todo Miren los bananes que, ¿no parece? Provechito, provechito No ven por que te voy a tomar No ven hay compadre Tres platos Yo se conviene Ven por que te voy a decir algo A ver dígame, dígame Hoy cumplimos años de casado. Ah, felicidades, oiga, mire. ¿No se acuerda? ¿No se acuerda? ¿No se acuerda? ¿Cuántos años tiene usted? ¿Cuántos años tiene usted? 23. 23, hace 15 años, compadre. 1993. No, 28, pero creo que me lo voy a pasar. El 93, el 17 de julio de 1993. Ah, mire, pues muchas felicidades, oiga. Nada más por eso, ahorita le voy a cantar una canción. Ay, pero lo tengo para cantarle también. Antes yo cantaba, eh, aspectando todo afónico. A ver cómo sale ahorita, pero hay muchas felicidades. Dios los bendiga mucho y, pues mire, ahí salió el fruto, eh. Una mujer muy bonita ahí con ellos, y más son que ellos son, que son... Son milos. Son milas. Nada más una hija tiene. Dos, tres. Por ahí, ella es doctora, ella es doctora, y por ahí está otro chaparrín. Son las bendiciones del matrimonio. Muchas felicidades, eh, nuevamente. Y bueno, a echarle muchas ganas hoy, festejo doble, entonces. Así es. Ándale, yo lo tendría mucho, felicidades. Y bueno, mira, pues hasta festejado. Yo también había festejado desde mis cumpleaños. Mira más. Provechito, provechito. Gracias, gracias. Bien rico y las asadas, ¿verdad? Gracias, gracias. Ándale, pues. Por qué me toco, que me dicen, que me aman. Nunca me meto con cantante, ahora vamos a ver si nos da chance de cantar. Mira nomás. ¿No les gustó, compadre? A comer todo, está bien rico. Estamos a comer todos nosotros, miren nomás. Oye, todos, todos, así deben de aprender todos para que escuchen y vean, miren nomás. Todos se comen aquí, bien rico, bien a gusto. Aquí es lo que les decía, es puré de papa, es arroz y pescadillo o cortadillo. Digo, perdón, este, asado. Asado, ¿verdad? Miren nomás, es diferente lo que les decía. Qué rico, miren nomás, eh, aquí es, él lo vuelve a repetir, asado, pico, diga, asado y es puré de papa y arroz. Ándale, saludito, miren nomás, eh, casillo clásico de aquí de la región, puré de papa. Y ahí se ve puré de papa, eh. Miren, pues. Y acá estamos. Qué rico, está rico, eh. Mira el bebé, está comiendo muy rico, saludos. Ya les va a comer, ay, pues, a ver, que no falte la cheve. Es para calentar motores nomás. Eso. Ándale, pues. Y ven acá, la zona había de pie, nada, está rico. Provecho. Qué rico, miren nomás. Papá, saludo. Saludos. Provecho, provecho. Está buena la comida, vean. Mira, mira, mira. Está bien rico, vean, muy rico. Provecho, provecho. Bueno, seguimos grabando aquí a mi compadrito, talento de Vallehermoso, Tamaulipo. 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 Sigo siendo tu dueño Sigo siendo tu dueño Sigo siendo tu dueño Sigo siendo tu dueño El señor Pepe Aguilar Que yo creo que todos ustedes Conocen muy bien Y dice así ¡Oye nomás! ¡Oye nomás! Música Estoy acobardando y lo he notado Y eso no es muy bueno para mí Si quiero retenerla entre mis brazos Será mejor que no me veas sufrir Estoy estacionado en los brazos Y hoy voy a remediar la situación Será que siempre he dado demasiado En el exceso siempre es algo dañado Por mujeres como tú Amor, hay hombres como yo Que se pueden morir por dignidad Mordiendo el corazón Por mujeres como tú Amor, hay hombres como yo Que se pueden perder En el alcohol Por una decepción Por una decepción Mordiendo el corazón Por mujeres como tú Amor, hay hombres como yo Que se pueden perder En el alcohol Por una decepción ¡Bravo! Te quiero más, eh, voto, 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 voto. Lo digo como un evento, como un evento de mi vida, si te voy a por donde quieras. Qué pena haberte perdido, como bien pierdo un estrellito. Qué se le va al espíritu. Ay, 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 quiero que te oiga mi llanto, cómo me dolió perderte después de quererte tanto. Ay, después de quererte la tanto, Diosito, dame consuelo, para sacarme de adentro esto que me está matando. Voy allá. Ay, ay, ay. Sí, señor, mira nomás. Qué bonito, qué bonito. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Te quiero más, lo digo como un lamento, como un sentido que el viento se lleva por donde quiera. Te quiero, qué pena haberte perdido, como quien pierde una estrella que se le va al infinito. Ay, 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 ay. C és lo que sea que te oiga, que se oiga mi llanto como un pedo de un perderte después de quererte tanto. Ay, después de querer a tanto Diosito, dame consuelo Para sacarme de adentro Esto que me está matando Ay, ay, ay Ay, ay Ay, te quiero Salve Muchas gracias, fuerte el aplauso por favor Que se oiga bonito y que no te caiga ese ánimo Que apenas vamos empezando con la fiesta Y le vamos a dar de aquí hasta que amanece Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas Pidieron que cantara mis canciones Y yo canté unas dos en contra de Dios De pronto que se acerca un caballero Su peluña pintaba algunas caras Me dijo, le suplico, compañero Que no hable en mi presencia de las vidamas Le dije que nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos pagaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Y hay un viejo dicho que dice Si te hieren las mujeres No es bueno que te desquites Si ellas nos dieron la vida Pues ellas que no la quiten ¡Bien! ¡Bien! Me dijo yo soy uno de los seres Que más ha soportado los fracasos Y siempre me dejaron las mujeres Llorando y con el alma hechía a pedazos Más nunca les reprocho mis heridas Se tiene que sufrir cuando se ama Las horas más hermosas de mi vida Las he pasado al lado de una dama Pudiéramos morir en las cantinas Y nunca lograríamos olvidarlas Mujeres o mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Mujeres o mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! Muchísimas gracias Claro que sí, continuamos Bonita por cierto Porque todos tenemos un motivo en esta vida Para estar felices y contentos En esta tarde La siguiente canción dice Más o menos Una rosa pintada de azul Es un motivo Una simple estrellita de mar Es un motivo Escribir un poema es fácil Si existe un motivo Y hasta puede esperarse un consuelo En la fantasía Unos ojos bañados Unos ojos bañados y de luz Son un motivo Unos labios queriendo besar Son un motivo Y me quedo odiándote aquí Y encontrándote tantos motivos Yo concluyo Que mi motivo Que mi motivo Mejor Eres tú Unos ojos bañados y de luz Unos ojos bañados y de luz Solo un motivo Solo un motivo Con los labios queriendo besar Son un motivo Y me quedo odiándote aquí Y encontrándote tantos motivos Yo concluyo Yo concluyo Que mi motivo Mejor Eres tú Y me quedo odiándote aquí Y encontrándote tantos motivos Yo concluyo Que mi motivo Que mi motivo Mejor Eres tú Eres tú Eres tú De Tamaulipas Así como también Fuera de aquí Del estado Y en esta tarde Pues yo estoy muy agradecido Porque la persona Que me contactó Dato curioso Resulta que es familiar mío No nos conocíamos De hecho Esta es la primera vez Que nos conocemos Los familiares De nosotros Vienen de Santa Polonia Pero yo no sabía Que aquí En este lugar Francisco Villa Yo no sabía Que tenía familia Así que Pues agradezco mucho La invitación Por estar aquí Cantándoles A todos ustedes Es la primera vez Que me presento aquí Y pues La verdad Me estoy llevando Un bonito Un grato Un grato muy agradable Y un bonito Un bonito recuerdo Y pues bueno Continuamos con la música Por favor Y que no decaiga ese ánimo Que no decaiga ese ánimo Que estamos Que estamos empezando Apenas con este festejo Un consejo Si quieres disfrutar De las mujeres Consigue una pistola Si es que quieres O cómprate una dada Si prefieres Y vuélvete asesino De mujeres Dice Mátalas Con una sobredosis De ternura Asfixialas Con besos Y dulzura Contáquialas De todas Tus locuras Mátalas Con flores Con canciones No les falles Que no hay una mujer En Pancho Brilla Que pueda resistirse A los detalles Y a ver Ven a esas palmas Que se sienta ese ánimo Ven Conménselas Con una serenata Sin ser un día especial Llevaré flores No importa Si es la peor De las cijeras Que tú no eres Un salto Sin errores Amigo Voy a darte Un buen consejo Si quieres Disfrutar De sus placeres Consigue una pistola Si es que quieres O cómprate Una dada Si prefieres Y vuélvete Asesino De mujeres Mátalas Mátalas Con una sobredosis De ternura Asfixialas Con besos Y dulzura Contagialas Contagialas De todas Tus locuras Mátalas Con flores Con canciones No les falles Que no hay una mujer En este mundo Que pueda resistirse A los detalles Si señor Muchas gracias Fuerte el aplauso Que se diga bonito Por favor Y pues bueno Me acaban de pedir Una canción Muy especial Aquí al compadrito Que está aquí Hablaba de nosotros Y pues bueno Vamos a dedicársela Con mucho cariño Y con mucho gusto Y fue un éxito Y dice así Papadrito Ahí está la canción Grabe en la perca De un maguey Tu nombre Unido al mío Entrelazados Como una prueba Ante la ley Del monte Que allí estuvimos Enamorados Tu misma fuiste Quien buscó La feca La más bonita La más esberta Y hasta Y hasta dijiste Que también Grabara Dos corazones Con una flecha Ahora Ahora dices Que ya no Te acuerdas Que nada es cierto Que son palabras Yo estoy tranquilo Porque al fin De cuentas En nuestro Las pencas Hablar Seguro que sí Dice así Una mala canción Que no puede faltar En la siesta El tiempo pasa Y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento Constante de amor Y aunque trate de olvidarte Cada día te extraño más Las noches sin ti Agrandan mi soledad A veces he estado a punto De irte a buscar Dime qué cosa me hiciste Sé que no te puedo olvidar Si vieras Yo cómo te recuerdo Y en mis locustes pelos Le pido a Dios que vuelvas Vivieras 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 Yo cómo te recuerdo Será porque aún te quiero Y espero que tú Escuches esta canción Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla Al escucharla te acuerdes de mí Cómo me acuerdo Cómo me acuerdo de ti Dice Si vieras Si vieras Yo cómo te recuerdo Y en mis locustes pelos Te pido a Dios Te pido a Dios que vuelvas Te pido a Dios que vuelvas Vivieras Yo cómo te recuerdo Será porque aún te quiero Y espero que tú Y espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla Al escucharla te acuerdes de mí Cómo me acuerdo de ti Sale Muchísimas gracias Muchas gracias Claro que sí A mí me dicen el radio En primera Pues porque dicen que tengo la voz Acorde al género que estoy interpretando Una voz muy braviva La segunda razón Por la que a mí me dicen el bravío Es porque pues Pues soy bien bravo Y no me dejo de nadie Soy bien perrucho Y señor Aunque me ve con cara de angelito ¿Verdad? Soy tranquilo Pero si te buscan Me encuentro ¿Eh? Y la tercera razón Por la que me dicen el bravío Es que cuando nací Decían Que yo nací bravero Y escandaloso Pero yo siempre les digo Que escándalo nunca ha sido Cantarles lo más hermoso Y para mí lo más hermoso Son las benditas Y maravillosas Mujeres Aquí presentes Que se escuchen fuerte Y bonito ese aplauso Por favor A todas las mujeres Que nos acompañan En esta tarde Y quiero aprovechar Para dedicarles Esta canción Esta canción Que dice Que dice Más o menos así Se titula Por una Por una mujer Bonita Bueno si ya tienen Todo su bebida a la mano Quiero que repitan Conmigo Las siguientes palabras Vamos a realizar el brindis Por la festejada La playera Y esto dice Así Estas son las mañanitas Que cantaba el rey David Hoy por ser tu cumpleaños Te las cantamos Aquí Despierta Mi bien Despierta Mira que ya amaneció Y a los pajarillos cantan La luna ya se metió Fuerte el aplauso por favor Que se escuche bonito Que linda esta mañana En que vengo A saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la fila del bautismo Cantaron los luis señores Y a viernes amaneciendo Y a la luz del día nos dio Levántate de mañana Mira que ya amaneció Que se escuche otra vez fuerte Y bonito Dime esta pausa por favor Muchísimas felicidades Que sigas pasando bonito Saboritos Quisiera ser solecito Para entrar por tu ventana Y darte los buenos días Acostadito en tu cama Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Para venirte a cantar Con la música del cielo A ver todos juntos Con casquines y flores Hoy te vengo a saludar Hoy por ser tu cumpleaños Te venimos a cantar Muchísimas felicidades Que la paz es bonito Y yo quiero invitar acá No sé si te quiero dedicar Unas palabras Acá a la sobrina Y de agradecimiento De amor A toda la gente Que nos acompañe en esta tarde Agradecimiento a toda la gente Cesarito Ven a hablar Te abra las gracias No muerden mi toro Casi no Unas gracias Para todos Que vinieron a acompañarnos Unas gracias Para todos Ya está prendido Ya está prendido Bueno Muchas gracias A todos los invitados Por acompañarnos este día La consellera De mi sobrina La señora Cigladi En nombre de la familia Concibáis Ramírez Les damos las gracias Pues disfruten Sigue la comida El baile Y todo De nombre De la familia Concibáis Ramírez Gracias Para mi esposo Para mi esposo Tito Y a los que nos pudieron acompañarnos Como quiera Aquí estamos Y a los que vinieron Pues muchas gracias Por acompañarnos Y a ustedes también Y al primo Muchas gracias Fuerte el abrazo Por favor No es fácil hablar Desde el micrófono Te lo digo yo Porque yo ya no creo que lo viví La verdad Pues desde mis inicios Yo también Me ponía nervioso Me daba pánico Sin tocar Pero con el tiempo Con el tiempo Lo fuimos dominando Y pues mira Donde estamos Hasta la fecha Que recientemente Acabo de cumplir Siete años Como se los había comentado Dentro de la música La música ranchera La música mexicana Que en verdad Esto es lo que a mí Me apasiona hacer Digo aparte De que me dedico A ejercer mi carrera Aparte también Le doy a la música Yo empecé Desde los Diecisiete años En esto Actualmente Tengo treinta años Empecé desde los diecisiete Como aficionado He tenido la fortuna Y la bendición De participar En diferentes concursos De canto En los cuales Pues no sé Si porque cante bien O por la bendición De Dios O no sé Sea cual sea la cosa Pues me ha tocado Ahora sí Que la bendición De ganar Y hace cinco años No, perdón Siete años Yo gané un concurso En la ciudad De Matamoros En el cual Estaban buscando A una estrella Y este concurso A mí me permitió A darme a conocer Con toda la gente Y en la cual también Pues fui acreedor A la producción De un disco Que estuvo Difundiéndose A través de radio Y a través de televisión Por ahí Mis amigos De Televisa Noreste Me han hecho el favor También de invitarme Como les comentaba Hace rato He tenido la fortuna Y la bendición De pisar Diversos escenarios Localmente Aquí En Tamaulipas Y fuera del estado También Y pues uno de los Ahora sí Que de los escenarios Que también me ha tocado Pisar Es en televisión Por ahí hemos salido También en Televisa Noreste Todos estos videos Ustedes los pueden Los pueden ubicar A través de mi red social Víctor Almaraz Si le gusta Dar like Con muchísimo gusto Pues ahí podemos Estar más en contacto Y quiero Quiero dedicarle La siguiente canción Esta canción Que grabé Hace siete años Se titula Voy a beberme tu olvido Y esta composición Es del maestro Pedro Pedro Marroquín Originario de la ciudad De Bronx Vitex Y dice Más o menos así Esperando y sea de su agrado Échale Saludos hasta Bronx Vitex Para el maestro Pedro Marroquín Voy a beberme tu olvido Voy a olvidarme Que un día Viviste en mí Voy a arrancarme del alma Este dolor Que me arraiga Y me hace sufrir Voy a beberme tu olvido Y seguiré mi camino Muy lejos de ti Conmigo solo recuerdos Aquellos buenos momentos Que contigo viví Y voy a llorar Voy a arrancar De mi alma De borracharme por ti Voy a beberme tu olvido Con mil botellas de vino Te llevaré en mi recuerdo Te llevaré en mi recuerdo Te voy a hacer Voy a arrancar Voy a arrancar Voy a arrancar De mi alma Voy a arrancar De mi alma Voy a beberme tu olvido Con mil botellas de vino Con mil botellas de vino Y una canción que también grabé Y no vuelves porque no quieres ¡Ingrata! Que dura fue tu caída Que hasta yo sentí el tracaso Así que quise correr Ni tocar entre mis brazos Pero pura no volver A caer entre tus brazos Por tus malas actitudes Solo te esperan fracasos Eres una niña linda Eres una niña linda Eso no puedo negarlo Tus fantasías y caprichos Eso no puedo pagarlos Yo siempre te lo advertí Y no he podido olvidarlo Cuando admiramos el amor Tú debes de recordarlo ¿Qué quieres volver conmigo? ¿Sabes? Déjame pensarlo Estás muy arrepentida Por esas cosas que hiciste Yo siempre te lo advertí Y tú desobedeciste Ahora estás reconociendo De todo lo que pediste Y todo el mundo del mundo Te va a servir para olvidarte Ya supe que andas cobrando También por mí preguntando Yo también te he hecho unos brazos Para cantar tu miras Para cantar tu miras Te voy a cantar tu miras Pero en mi hijas canciones Más difícil Revolgarte Te voy a cantar tu miras Y ayer me viste con otra Eso tú ya lo sabías Yo también te voy a cantar tu miras Yo también te voy a cantar tu miras Y lo cante de tu miras Con otra suerte racial Y a disfrutar de la vida Y a disfrutar de la vida Que todos ustedes conocen muy bien Esta canción Dice Más o menos así Haznos el favor Compadrito por favor Muchas gracias Antes que nada A todo esto Víctor 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 Fíjate Yo cuando empezaba También cantaba Fui mucho allá en Agua De Arrealito A Vallehermoso A San Fernando Anduve cantando Por muchas partes Pero falta tanto apoyo Tanto apoyo Para los intérpretes De música mexicana Y Dios ahora Que me dio la oportunidad De andar grabando Y andar en muchas partes Que se me abrieron más las puertas Ahora me toca a mí Hacer lo que no hicieron conmigo Y aquí en frente de ellos Que hay testigos Tienes todo el apoyo Para que aquí Ahora sí Que los 500 seguidores Que hay por ahí La gente que nos sigue Por las redes sociales Por YouTube Pues ahí te apoyamos Ahí vamos a compartir tus videos Y hay que apoyar Es 100% Tamaulipas Exacto De Vallehermoso Tamaulipas Mira Como dato Yo nací En la Ciudad de México Pero pues tengo bien puesta La cuerda Tamaulipas Soy de aquí Tamaulipas Registrada aquí en Tamaulipas Me considero 100% Tamaulipas Porque mi papá Es originario de este De allá de Santa Polonia Víctor 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 Pues miren nomás Pues un aplauso a Víctor 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 Miren nomás Ahorita que los estaba viendo Me acordaba Y más me acordaba Cuando andaba vestido de charro Y estaba el solazo Y andaba cantando Y andas así Hágase para la somita Véngase mejor para acá Ahí va esta canción Si no puedo cantarla Ahí me va a ayudar Pero como dicen La voy a cantar con el alma Viene de ahí compadre Y le voy a quitar un trajito De tequila Vamos a ver cómo sale esta canción Dedicada para todos ustedes Por presumir a mis ángelos les conté Y que en el amor Fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día De tu traición ¿Si se la saben? Y hay momentos Que he deseado Hasta tu muerte Lo que siente uno Cuando se tenga una mujer ¿Cómo dice? Acá entre nos Vamos a cantar bonito Quiero que sepas La verdad Que tu padre sabe cantar No te he dejado De adorar Ayer mi triste Me han dado ganas De gritar Por el caminete Y preguntar ¿Qué es lo que ha sido De tu vida? El que te contrató Viene que se va a cantar Y acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a vida No ya no está Nada más que contentar No puedo soportar Estoy odiando Sin odiar Porque me tiran ¿Por dónde? Por la vida Acá entre nos Quiero que sepas La verdad No te he dejado De adorar Allí en mi triste Soledad Me han dado ganas De gritar Salir muriendo Y preguntar ¿Qué es lo que ha sido De tu vida? ¿Qué es lo que ha sido De tu vida? ¿Qué es lo que ha sido De tu vida? Muchas gracias Muchísimas gracias Nos encontramos en este momento transmitiendo en vivo A través de mi página de Facebook Aparece como Víctor Almaraz Para toda la gente Que nos quiera seguir Un saludito aquí En vivo Desde Francisco Villa Nos encontramos En los 15 años De Carlita Festegana Carlita La Cumplellera Vamos a brindarle Un fuerte aplauso Por favor A la Cumplellera Otra vez Y con un aplauso Bueno más Ahí estamos Habitiendo De la página De la página De la página También De la página De la página ¿Qué es lo que ha sido De la página Hermoso Tamaulipas Oiga Ahí está Que lo apoyen Compartan los videos ¿Cómo lo apoyan? Compartiendo los videos El día que te encontré Me enamoré Tú sabes Que yo nunca lo he regado Con saludo Me lograste enloquecer Y yo callé En tu trampa Ilusionado De pronto Todo aquello Se acabó Faltaste a la promesa De adorarnos Me hundiste En el olvido Por pire Que a ti No llegarían Jamás los años Por tu maldito amor No puedo terminar Con tantas penas Quisiera Reventarme Hasta las penas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acumular Mis sentimientos Y el alma Se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor No quiero que regreses nunca No ganó Prefiero La derrota Entre mis manos Si ayer Tu nombre Tanto Pronuncié Hoy Mírame Mordiéndome Los labios A ver todos juntos Dice Por tu maldito amor Por tu maldito amor No puedo terminar Con tantas penas Quisiera Reventarme Hasta las penas Por tu maldito amor 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 Fuerte el aplauso por favor Y el siguiente verso va a ir para todas las mujeres aquí presentes Y dice Dice así A ver esas palmas Venga Todos juntos Soy medero Pancho Villa Donde hay mujeres hermosas Y busco a la que andes sola Y que no tenga marido Para no estar comprometido Cuando resulte la bola Ay, ay, ay Mamá por Dios Por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora Que me toque en el que dite Después el niño perdido Y por último el torito Pa' que vean como le brinco Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¡Este es el aplauso! Para la hermosa pareja bailadora ¡Sí, señor! Y no se vayan, hombre Vamos a bailar Al ritmo de cumbia De la siguiente canción ¡Banare! ¡El que sigue! ¡Vamos! 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 Báilele, báilele ¡Báilele, báilele! ¡Batecita! A ver esas palmas, por favor Vamos a llamar a la hermosa pareja, hombre Báilele, 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 b Yo te lo juro que yo no fui, son puros cuentos de moral, tú me tienes que creer a mí, yo te lo juro que yo no fui. Si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar, diles que yo no fui. Mira nomás, mira nomás. Todos te dicen foras, tú tienes cara de yo no fui, y a ti te dicen el yolo, tú me tienes que creer a mí. Hay mamá que yo no fui, mira chaparra que yo no fui, tú tienes cara de pirulí, mira mi negra que yo no fui. ¡Báilele! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ahí viene la familia! ¡Ea! ¡Ea! ¡Vamos a bailar todos! ¡Venganse! ¡Venganse! ¡Vamos! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! A la vuelta y vuelta, a la vuelta y vuelta ahí. En ese sobracito que está sabroso. Ahí vienen los tíos, ahí vienen los tíos y los primos. Vámonos, vámonos. El ambiente se pone bonito, ya, venga. Si te vienen a contar cositas malas de mí, mandando a volar y diles que yo no fui. Yo te lo juro que yo no fui, son puros ventos de por ahí. Tú me tenés que creer a ti, yo te lo juro que yo no fui. Vámonos, ya ven, el ambiente se pone bonito así. Si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar y diles que yo no fui. Todos me dicen por ahí, que tienes cara de yo no fui. Y al fin te dicen que yo no, tú me tienes que creer. El ambiente se pone bonito, ya, venga. El ambiente se pone bonito, ya, venga. El ambiente se pone bonito, ya, venga. Si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar y diles que yo no fui. Yo te lo juro que yo no fui, son puros cuentos de por ahí. Tú me tienes que creer a ti, yo te lo juro que yo no fui, no, 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 yo no fui. ¡Qué lástima! ¡Sale! Fuerte el aplauso por favor para todos los bailadores que se animaron a bailar. ¡Sí, señor! ¡Vámonos! Es una cosa, pero con el corazón en la mano, diciéndome la verdad. ¿A ti cómo te gustan? ¿Altas chaparritas? ¿Chaparritas? ¿Te gustan chaparritas? ¿Estás seguro con lo que estás diciendo? ¿Sabes qué? Mínimo, mínimo yo esperaba que dijeras como mi mujer. Mínimo. Así que ahí te lo encargo. Ahí te lo encargo vos. Arrátate. Mañana, ¿verdad? Te van a dar unas buenas. Pero se las da con penga de nopal para que sienta. Para que sienta lo que es bueno. Ahí va la siguiente canción para todos los aventureros. Para ti, compadrito. Un aventurero. Dice, dice así. ¡Más guisadas mamachitas! Que ya llegó su aventurero chiquitito. ¡Es señor! ¡Ay, la, 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 cantas de caras bonitas, y por eso digo así, cantando con mi canción, yo soy el aventurero puritito, corazón verdadero de Dios, que sí, compadre, y que suene, suene, que seiga bonito, es señor. El mundo me importa poco, y hago lo que quiero, soy un traduco en el físico, vacilador más sincero, yo juego a la caída, y sepa la caída, y lo que molesta un poquito también bailo, y hasta lo que no se ha inventado compadito, yo soy el aventurero, y a mi suegra les propongo, que si traigo sus hijitas, me la cuide y no no respondo, porque si no está de malo, yo soy el aventurero, que el mundo me da. Bueno, en la voz de Almarazes de Vallehermoso, Tapaulipas, miren nomás, aquí en la quicinera, Francisco Villa, 15 años de Carlita. Música Por eso ayer hice llorar sus ojos, y hoy mis ojos también hacen lo mismo. Música Por eso es que he llegado a la derrota, le hice una traición a quien me amaba, y ahora estoy como estoy, con mi alma rota. ¿Qué tal, qué tal se siente corazón, ahora sí te pegaron? Música Es cara, 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 cara la traición, y al fin te la cobraron. Música Por eso ayer hice llorar sus ojos, por no tener conciencia del abismo. Por eso ayer hice llorar sus ojos, y hoy mis ojos también hacen lo mismo. Música Música ¿Qué tal, qué tal se siente corazón, ahora sí te pegaron? Música Es cara, cara, cara la traición, y al fin te la cobraron. Música Música Por eso ayer hice llorar sus ojos, y hoy mis ojos también hacen lo mismo. Música Fuerte el aplauso por favor, fuerte, fuerte, muy fuerte ese aplauso. Bravo, bravo, el amor de ahí de Víctor Almaral de Valle, hermoso Tamaulipas, oigan. Si tienen alguna canción en especial que quieran que les cante, como ustedes dicen más o menos así, échale por favor. Pues aquí termina la actuación compradito Víctor Almaral de Valle, hermoso Tamaulipas. Y bueno, pues ahora sí que concluye, y ahorita se da el protocolo, sigue conjunto privilegio. Y bueno, escuchamos mucho repertorio de música mexicana con Víctor Almaral. Víctor Almaral de Valle. 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 Me enseñó que mi destino era rodar y rodar, rodar y rodar. Después me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero, y sus palabras me leen. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero vivo siendo el rey. Muchas gracias, muchísimas gracias, ahí quedó, muchísimas gracias. Te ha sido pasando muy bonito en esta tarde, en esta tarde. Y aplausos a la festejada, por favor, que no decaiga ese ánimo. Y todos los que todos ustedes son los que forman el ambiente. Muchísimas gracias, ahí quedó, para todos ustedes. Que la pasen bonito. Vámonos, ahí quedó el comparito. Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos. Y como dice mi compadre, Juan Rogelio Ruiz, ¡arren porque nos alcanzan!